Nostalgia del pasado Recuerdos vividos Cariño familiar Reconocimiento amistoso Cada uno de estos epígrafes valdrían para evocar a Rosendo Jimeno y justificar cualquier acto realizado en su memoria Retroceder en el tiempo nos llevaría hasta 1932 Año en que vio la luz entre las penurias de la época que se alargarían durante muchos años María de Huerva nació y vivió hasta 1985 En que se marchó sin hacer ruido con la misma sencillez que caracterizó su vida De condición humilde hubo de luchar desde muy joven para sobrevivir en el campo de la necesidad donde el colegio era artículo de lujo a partir de los 10 años y el simple hecho de conseguir un pedazo de pan constituía ardua tarea Las necesidades familiares acuciaban y cualquier contribución por pequeña que fuera significaba un día más en un hogar de cinco hermanos La dureza del esparto El sudor de las peonadas en el campo Las inclemencias en la albañilería o los destajos en el horno de una fábrica de ladrillos completaron su currículum laboral Precisamente esta última ocupación hizo posible la construcción de una casa que disfrutaría con su esposa Pilar y sus hijos Coti Ángel Gloria Antonia y Fabiola Fortaleza física encomiable Resistencia de maratoniano Energía inexplicable Facilidad para el fondo Estas cualidades y muchas más Atesoraba Rosendo para compaginar unas duras jornadas de trabajo con su afición a correr Habitual en las carreras populares de las fiestas patronales era normal verlo pasar las primeras vueltas al circuito en las últimas posiciones para terminar en solitario campeón Quizá anhelando llevar la fiesta a su hogar con el preciado premio de unos pollos Alegría para unos estómagos aliados con la austeridad monacal que marcaba la época Ya retirado de las carreras llenó su tiempo con su querido huracán de cuya directiva formó parte al tiempo que repetía cada otoño e invierno su ritual de la caza quizá como debería ser como lucha hombre-animal su arma un palo su munición la habilidad para coger las liebres en la cama el resultado dependía de quién ganara la partida Sólo cuando el prematuro deterioro físico le mermó sus facultades optó por la escopeta También en la sociedad de cazadores dejó su recuerdo como socio fundador Los momentos que no pudo rememorar en vida quedan hoy evocados en recuerdos tan lejanos en el tiempo como próximos en la memoria A vosotros familia os tendemos nuestras manos para entonar el aplauso y reconocimiento que vuestro esposo padre abuelo bisabuelo y hermano debió escuchar en su día y que hoy suena desde el corazón de todos los que le rendimos este sincero homenaje rescatando su cálida compañía de la ya lejana y fría ausencia 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 Amén. Amén.